Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, y pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, cucú, cantaba la rana Cucú, cucú, debajo del agua Cucú, cucú, pasó un caballero Cucú, cucú, con capa y sombrero Cucú, cucú, pasó una señora Cucú, cucú, con traje de cola Cucú, cucú, y pasó un marinero Cucú, cucú, vendiendo romero Cucú, cucú, pidió un ramito Cucú, cucú, no le quiso dar Cucú, cucú, se puso a llorar Cucú, 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 cuyo Cucú, 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 cuyo Quiero más limpio ¡Ey! Quiero más limpio ¡Ey!